Mami Mami Llegó el Majimbe otra vez Llegó el Majimbe otra vez Pero que swing bolito vega Mami Llegó el Majimbe otra vez Tu bachatú, tu bachatú Ando de Sanz Bachata de hombro de pelo en el pecho Suena negra ¡Ahí! Música 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 Mami yo soy tu bebida Tómame toda la vida Yo soy un niño perdido Que busco amor en tu vida Sálvame ya mi destino ¡Ay, ay, ay! Anda mami linda Yo soy un chinchín Voy a trabajar Solo para ti Voy a trabajar Solo para ti Mira que estoy destrozado Por culpa de tu cariño Por culpa de tu cariño Yo quiero entrar Yo quiero entrar En tu vida ¡Ay, ay, ay! Anda mami linda Yo soy un chinchín Voy a trabajar Solo para ti Voy a trabajar Solo para ti Música 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 Así estoy, mami Tu más lluvia otra vez Música 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 Yodalí ¿Qué es papi? ¿Qué es papi? ¿Qué es papi? Oye como suena mi negra papi 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 Música Y eso Cindy Música Mami me estoy consumiendo, mami me estoy consumiendo Mi vida se está perdiendo, amor yo me estoy cayendo Por ti yo estoy padeciendo, por ti yo estoy padeciendo Anda mami linda, yo soy el chichín, voy a trabajar solo para ti Amor por última vez, amor por última vez Yo quiero ser tu bebé, yo quiero ser tu bebé Soy una copa de vino, tómame que soy divino Que soy un niño perdido, ay, ay, ay Anda mami linda, yo soy el chichín, voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Vaya José Hungría Mami linda, yo soy el chichín, voy a trabajar solo para ti Vaya José Hungría Vaya José Hungría Vaya José Hungría